Ya se deja sentir el calor en Cajeme y los drenajes colapsados en diferentes sectores de Ciudad Obregón pueden afectar a la población y convertirse en un problema de salud pública. Las aguas negras podrían generar enfermedades si no se soluciona ese problema. El secretario del Ayuntamiento, Ascensión López Durán, expresó que el Omapaz atacará ese problema. Se encuentra en trámite ya aprobado el préstamo de 45 millones de pesos destinado para ello. Hay una preocupación muy grande del ciudadano y del organismo para que se resuelva esto antes que venga la intensidad del calor y las probables lluvias y esto pueda provocar una emergencia sanitaria, que creo que eso no va a pasar, se va a resolver en tiempo y forma este asunto. Sin embargo, yo quiero decirles que la red del drenaje es una red vieja, pero me llama la atención que en cuanto entramos nosotros empezaron a reventarse por todos lados. Hacen lo conducente para que los recursos lleguen a la brevedad y se trabajen lo más pronto para que se resuelva el problema más temprano que tarde, para evitar contingencias. Trabajar a marchas forzadas en el organismo operador del agua para que la gente ya no esté soportando esta situación que molesta a mucha gente. Pero bueno, en eso estamos en la solución del problema. Con la edición de Edgardo Félix, Informo para las Noticias, Tomás Valenzuela.